una de las partes importantes del auto es el confort obviamente y vamos a trabajar para mejorar el audio de un vehículo y cuando digo audio no nada más es el equipo de audio la música que va a mejorar sino también reducir el ruido que viene del exterior del auto el rodar la suspensión toda esa parte lo que vamos a hacer en este vehículo vamos a quitar todas las tapas vamos a quitar las tapas de las cuatro puertas vamos a quitar los asientos vamos a quitar la alfombra vamos a sacar la parte trasera todo lo que es la cajuela porque todas las áreas que son muy grandes generan mucho ruido entonces vamos a pelarlo por completo y vamos a instalar este producto este producto se llama noico hay una gran cantidad de marcas pero esta es una de ellas noico y lo que es es un aislante es un aislante térmico pero también es un aislante de ruido está hecho a base de es una especie de butilo se llama hagan de cuenta que es como el butilo es que te podría decir se usaba antes para sellar los cristales es una especie como de masilla proveniente del petróleo que lo que hace va a ser amortiguar el ruido en este mide 80 milésimas de pulgada que son aproximadamente 2 milímetros lleva también una cubierta de aluminio se recorta y la vamos a pegar en todo el auto entonces voy a empezar a desarmar y ya te voy mostrando la base estas son las herramientas que vamos a utilizar este rodillo que ves es para pegar perfectamente el aislante grapas también porque uno nunca sabe cuánto se rompen y pues bueno desarmadores y tijeras así está el interior de la puerta esto es lo que voy a trabajar hay que retirar esta esta cubierta plástica esta cubierta plástica la quitamos que lo que busca esa cubierta es pues un poco aislante de ruido polvo se hay que retirarla y en la parte interior es donde vamos a colocar el el aislante de ruido tanto en esta lámina aquí adentro como también en algunas zonas aprovechando que lo desarmamos pues bueno vamos a cambiar las bocinas de stock por algunas de una gama un poco más alta y ahorita te muestro cómo queda ya la puerta con todo el aislante acústico instalado y y y y y y y y Gracias por ver el video. Aquí está la puerta ya terminada, ya instalé todo el aislante acústico y térmico. Puedes ver que en la parte exterior, importante si te interesa el audio, pues bueno, cerca de donde va la bocina. Pero quizá aún más importante es el interior. Puedes ver que el interior tiene esta protección, toda la parte interior hasta donde llegan tus manos. Yo te recomiendo que lo instales aquí del lado de la bocina, atrás. Está prácticamente cubierto. Me llevé una hoja. Esta es casi una hoja completa. Esta que ves aquí en el piso, es casi una hoja completa. Fue lo que me llevé. Entonces voy a terminar de instalar el... Las máquinas, una de las actividades plásticas y cerró. ¡Gracias! 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 Ya insonoricé dos puertas. Te voy a mostrar cómo cambia... Es el día y la noche esto. Estas dos puertas ya fueron insonorizadas. Quiero que las veas. Y más que verlas, pues escuchar. Mira. Te escuchas sólido. Aquí tiene insonorizador, obviamente. Te voy a mostrar contra... No sé, la salpicadera. O sea, aquí escuchas el sonido normal de la lámina. Y aquí... Sólido. Sólido. Esto va a mejorar el audio. El silencio interior. Escucha esto. Y la apariencia interna, pues es completamente stock. O sea, no ves nada. Son de las modificaciones que, bueno... No ves nada. Vamos a ver las puertas del otro lado. Estas todavía no han sido insonorizadas. Estas puertas... Todavía escuchas como... Entonces, como retumba la lámina. Y pues también el sonido es... Es el mismo. Voy a trabajar en estas dos puertas. Y después me falta el interior. Vamos a quitar toda la alfombra, asiento. Asientos delanteros, asientos traseros, para dejarlo como... Como si fuera un autofremio. Y vamos a trabajar. ak aXs. Y luego... Leopoldo seane. Y luego... Y luego... ya estuvo ya pelamos todo el interior ahora vamos a limpiar con thinner para que pegue bien el insonorizante y ya que lo acabemos les muestro cómo queda sigue el progreso ya trabajamos toda la cajuela puedes ver aquí mira ya quedó cubierta todas las zonas las las zonas más importantes a cubrir son las zonas que son planas grandes y que te van a generar vibraciones las partes que son como ésta que es el larguero prácticamente un larguero todos estos soportes no genera ruido pero lo que es toda la base de la cajuela donde va la rueda aquí puedes ver los 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 costados incluso allá adentro puedes ver que tiene tiene también el aislante todo eso es lo que hay que cubrir vamos a trabajar hoy el piso delantero ya ya sacamos asientos todas las molduras la consola central la alfombra obviamente que la alfombra te quiero mostrar la alfombra como como es una alfombra por dentro ya tiene unas esponjitas que buscan dar confort a aislar el ruido pero pues realmente es algo es algo mínimo como puedes como puedes ver entonces pues vamos a trabajar ahora el piso mira aquí en la parte delantero si trae un aislante ya pero lo vamos a mejorar en la parte inferior la quita y otro aislante que busca también ser aislante térmico pero bueno mira dónde va el asiento no hay nada bueno ahí encontré unos tesoros que siempre hay dinero y que pues suelto el dinero pues ya te cuento el nivel de ruido en la consola central pues también la consola central va a llevar él el aislante del lado del pasajero también necesitamos instalar aislante entonces voy a trabajar en ello algo importante que te quiero comentar es que ahorita ya trabajamos las cuatro puertas y prácticamente un tercio del interior del vehículo casi la mitad y he consumido un paquete completo hasta ahorita ya consumir un paquete completo eso quiere decir son 99 hojas 9 pliegos que lleva ahorita apenas voy a abrir el segundo entonces si sobra material incluso vamos a trabajar el toldo yo espero que si me sobre material pero no voy a escatimar para ahorrar prefiero conseguir más material porque es mucho trabajo desarmar todo esto y volver a hacerlo en otra ocasión pues no tiene sentido pues a trabajar y te muestro el avance es la prueba de caja es la prueba de camino es la prueba de camino y tomando una medición digo aparte de que de forma natural se siente más callado el vehículo es un vehículo muy ruidoso el hecho de que sea también hatchback pues bueno se encierra mucho el sonido rebota desde la parte trasera sin embargo se percibe más silencioso no se escucha tanto el motor se escucha muy muy poco el motor y pues haciendo una medición con una herramienta que registra los los decibeles que se generan en el ambiente pudimos constatar que bajo 10 decibeles normalmente en una plática pues está alrededor de los 60 decibeles llegar a 70 decibeles es tráfico normal más allá y empieza a ser molesto y ahorita estuvimos registrando valores de 62 65 decibeles ahorita vamos manejando en carretera puedes ver aquí la carretera puedes ver incluso él las condiciones del pavimento se alcanzan a ver que no son nada buenas sin embargo podemos platicar a un muy buen volumen no se necesita levantar mucho la voz cosa que no era así anteriormente si era necesario hablar muy fuerte yo te recomiendo ampliamente que lo instales vas a manejar más cómodo más seguro porque no vas tan distraído con todos los sonidos y si eres amante de la música pues pues vas a disfrutar muchísimo la música porque no tiene ruido hasta aquí dejamos este vídeo no olvides suscribirte al canal sígueme tanto en facebook como en instagram ahí también estamos subiendo información es diferente el tipo de información que subimos ahí y si tienes alguna recomendación si quieres saber acerca de algún sistema algún tema en particular obviamente relacionado con el mundo automotriz no dudes en dejarme un comentario hasta la próxima